Yo elegí cambiar, decidí partir, pero corazón siempre estás aquí Guardo tu mirada que me vio huir, pero más allá de la distancia entre los dos Cabe tomar de recuerdos que nunca se irán de mí Siempre quedarán los momentos de claridad Por tu amor aquel fulgor No pretendo ya un día volver a ti Ni procuraré que sepas de mí Yo te escribiré hasta que por fin logras y calmar la ser Que quedó en mi corazón ese profundo dolor Que dejó mi adiós quebrándote, uniéndonos Yo elegí cambiar y sé lo que perdí Más nunca olvidaré lo que dejaste aquí Yo te escribiré hasta que por fin logras y calmar la ser Que quedó en mi corazón ese profundo dolor Que dejó mi adiós quebrándote, uniéndonos Que dejó mi adiós quebrándote, uniéndonos Quiéndonos Yo Oh, oh, oh Oh, oh, oh